La Sala Constitucional resolvió uno de los dos recursos de amparo que fueron presentados a favor de los vecinos de Finca Changuina para evitar el desalojo. Ante esa situación, Daniel Villalobos, dirigente del lugar, dijo a SNS en sus noticias que aún está pendiente un recurso de resolverse, pero que en ello se mantiene la lucha. Además, que en un medio nacional digital se informó que entre miércoles y jueves de la próxima semana se haría el desalojo de los campesinos, pero que en ello se mantiene y no desistirán. Asimismo, dijo que se mantienen constantes reuniones con representantes de diferentes agrupaciones de la zona norte y caribe para que los apoyen en este movimiento. Por otra parte, también hizo referencia a que representantes de Finca Changuina estuvieron presentes en la Asamblea Legislativa para la comparecencia del ministro de Seguridad Gustavo Mata y el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Mariano Figueres. Indicó que están satisfechos ante las respuestas que brindaron, pues reafirma que ellos como campesinos nunca bloquearon el puente sobre el río Terrabá en las manifestaciones del martes 16 y jueves 18 de febrero. Tuve la oportunidad de estar en la Asamblea Legislativa el día que comparecieron el ministro de Seguridad, el jefe de la DIS y el comisionado Andrade. Y más bien salimos satisfechos porque las declaraciones de ellos solo sirven para reforzar la tesis nuestra de que fue Fuerza Pública quien bloqueó la carretera interamericana en las dos ocasiones que nosotros nos manifestamos, tanto el día martes como el día jueves. Indicó que el director de la DIS confirmó que sí filtraron personal, sobre todo el 16 de febrero. De eso también fueron muy reveladoras las declaraciones de Mariano Figueres, en el sentido de que efectivamente la DIS ha estado infiltrando, no había funcionarios DIS adentro de la manifestación. Pero bueno, nosotros nunca dijimos que ese día. Sí hemos obtenido que a lo largo de este conflicto hemos sido acosados por funcionarios encubiertos de la DIS y eso lo reconoció. En cuanto a las declaraciones que dio el vocero a la Fuerza Pública, Carlos Hidalgo, a SN sus noticias de que lanzaron, al parecer, piedras y palos en la manifestación, indicó que las autoridades no lo pudieron confirmar. Quedarse callados cuando vieron el video que muestran a los policías volándole garrote a los manifestantes. Muy por el contrario, nunca pudieron demostrar las piedras y palos que el vocero a la Fuerza Pública dijo que nosotros teníamos el día del enfrentamiento con la Fuerza Pública. Nosotros nunca utilizamos piedras y palos en unas declaraciones que el vocero a la Fuerza Pública le da a su canal, Canal 14, que mencionó que los campesinos estábamos armados con piedras y palos. Bueno, eso no lo pudieron demostrar en la comparecencia a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. El dirigente afirma que se mantienen en la lucha y que no van a parar, pues como campesinos tienen muchos derechos.